A pesar de la lluvia reinante en la tarde del sábado, un centenar de personas pudieron revivir la tradición de las marzas, una costumbre que, con la llegada de la primavera, pretende salir a rondar a las mozas del lugar por medio de canciones y algún que otro piropo. Recuperar un poquito la tradición que venía ya de antes, de otras muchas provincias de Castilla y de Segovia también, son las típicas rondas que se hacían antes de la Semana Santa para acervar la llegada de la primavera y consiste en lo que estáis viendo, en salir por la calle, en ir rondando a las mozas en la calle y que las mozas nos fueran dando de beber, de comer. Empezamos el año pasado conmemorando que hacíamos 70 años como grupo y hemos intentado volverlo a poner en valor todos los años, pero a ver si hace mejor, porque claro, aquí en Segovia en marzo es un poco así, pero como tiene que ser en marzo, pues ya está. El objetivo parece claro, conseguir el cariño, o al menos el sol rojo, de la chica a la que se ronda. Iban una serie de músicos y los mozos del pueblo o de la ciudad recorriendo las casas de las mozas pidiendo, pues ahora van a escuchar que dicen cantamos, rezamos o nos vamos, porque piden permiso siempre por si había algún fallecido, algún difunto, nos rezaban, si no se iban, si las mozas no querían que cantaran y si no, pues cantaban. Nosotros queremos que canten, aunque llueva, que canten. Aunque en la actualidad hay más mujeres que hombres danzando, no faltaron los jóvenes segovianos que se marcaron sus mejores danzas. En este tiempo es difícil y los trajes se pueden estropear, pero está bien. Hay que ponerle ánimo y se lo estáis poniendo. Sí, por supuesto, eso siempre. ¿Qué hay en el contenido de esto que bailáis? ¿Qué canciones podemos conocer? Pues, por ejemplo, esta creo que es la estrella, luego también están varios tipos de rondas y otros bailes típicos que siempre hacemos. No eran pocos los que recordaban haber salido a rondar a las mozas del pueblo o la ciudad, aunque como en todo, los tiempos también han cambiado a la hora de cortejar. Yo creo que está bien recuperar todo lo que se hacía antes, que era mucho y bueno. Pero ahora hay cosas que se van dejando, la gente no quiere implicarse en cosas, pero está bien recuperar todas esas cosas antiguas también. Y como también suele ser obligación en las tradiciones segovianas, no pueden faltar las buenas viandas. Nos van dando chorizo, nos van dando queso, nos van dando vino, que es lo importante del combustible, porque, bueno, aunque es una tarde lluviosa, bueno, pues la gente de la Estepa estamos a tope, los de la Ronda estamos a tope, y la gente, bueno, pues parece que les ha apreciado todo salir. Yo pido desde aquí disculpas a que les puedan molestar porque estamos preparando un poquito de tapón, pero bueno, es una cosa que no esperábamos nosotros que hubiera tanta gente, porque eso a nosotros nos agrada. Nos disgusta que la gente se lleve un mal rato, pero la verdad es que nos agrada ver que la gente está siguiendo este espectáculo. Una segunda ocasión para celebrar las marzas que, a pesar del tiempo, lograron sacar a la calle a los segovianos, y quién sabe si con la suerte, de encontrar el amor con la llegada de la primavera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!